y ahora hablemos un poco de productos biológicos de la mano de risobacter una empresa que tiene cerca de 40 años de experiencia en el mercado de biológicos desarrollando productos para el cultivo de soja primeramente y que año tras año fue evolucionando para llegar al lanzamiento de risoderma arroz un bio fungicida que ya venían utilizando para otros cultivos pero hoy también ya está disponible para tratamiento de semillas en arroz con un amplio espectro de control para todos los problemas que traen las enfermedades en este cultivo veamos la nota con el ingeniero agrónomo ricardo pájel sobre este nuevo producto que nos trae risobacter la risoderma es un hongo es un hongo de la de las familias tricodermas tricodermas arciano específicamente lo que nos diferencia es lo que diferencia a risobacter de las demás cepas que están en el mercado es que es una cepa específica es la th2 que es una cepa específica para el manejo de hongo o sea es una cepa investigada desarrollada o sea descubierta para lo que es el manejo de hongos de ya sea hongos de semillas o hongos de sueldo eso es lo que nos da una diferenciación de lo que hoy se está teniendo en el mercado un producto específico biológico para el tratamiento de semillas para el control de hongos ya sea de semillas o de inicio de implantación de cultivo si risobacter cuenta con varios productos varios varios productos biológicos dentro de los cultivos agrícolas nuestros principales productos o sea más conocido por el productor son los inoculantes son los brady risobium que la una amplia línea risobacter fue la primera empresa que los trajo en forma líquida mejorando la aplicabilidad de la semilla también los inoculantes larga vida entonces ahí viene sumando la risoderma en el caso del cultivo de arroz sumando al rizofos que es otro producto que es para la liberación de fósforo entonces sumando un poco el portafolio de los productos de dentro de los cultivos que estamos desarrollando hoy dentro del cultivo de arroz específicamente es nuestro primer biofungicida y estamos empezando a trabajar más fuerte con el cultivo de arroz y es uno de los primeros productos que vamos a desarrollar que vamos a lanzar aquí en paraguay dentro de esa línea bueno risobacter siempre foca en traer tecnologías viables y funcionales económicamente viables y funcionales para el sector el sector arrocero paraguayo sabemos que dependemos mucho en la exportación del grano estamos atravesando unos años de gran dificultad que no nos está llevando un poquito a mirar lo que estamos utilizando a controlar nuestros costos de cultivo costo de implantación de cultivo y a implementar tecnologías que nos hagan más eficiente en nuestro manejo en ese en ese sector o dentro de esa línea lo que risobacter con la risoherma lo que nosotros queremos brindar lo que nosotros le ofrecemos al productor es un producto que le va a brindar mayor seguridad en el momento de la implantación del cultivo en un cultivo con una mayor capacidad de implantación de plantas plántulas con un mayor porcentaje de vigor en el de implantación del cultivo plantas con mayor energía que por ende va a tener una mayor productividad una mejor sanidad aprovechando así mejor sus otros insumos que lo viene colocando ya sea el fertilizante los demás fungicidas el insecticida el agua el suelo que cada vez está 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 más más limitado el tema de uso de suelo por el tema del impacto ambiental y dentro de ese de ese segmento lo que es la risoherma viene a brindar esos beneficios y es brindarle una mayor efectividad al productor un mayor logro de implantación de su cultivo y otro punto muy importante de la risoherma es que siendo un producto biológico el efecto sobre el medio ambiente es nulo es un es una cepa que está en nuestro medio ambiente está en el medio lo que hace risovacter es concentrarla para que el efecto fúngico sea mayor y comentar un poquito que risovacter a aquí en paraguay estamos en el campo con varios canales con varios canales que lo estamos apoyando a un apoyo mutuo tratando de llegar al productor con estas nuevas tecnologías tecnologías que engloban todos los cultivos que estamos desarrollando en el paraguay desde desde la caña de azúcar hasta la soja el trigo el arroz que son los más los más importantes diríamos país y con varias tecnologías la risoherma es algo reciente algo nuevo por lo menos para lo que es arroz en soja en trigo ya lo venimos trabajando a prácticamente tres años aquí en paraguay entonces el portafolio de biológicos de nuevas tecnologías siempre bien mirando el futuro siempre apuntando a a buscar algo más eficiente algo con mayor efectividad de control a lo que el productor pueda trabajar con mayor seguridad que un biológico si nos va a brindar y que sea eficaz que sea realmente eficiente porque ahí también hay un punto muy importante que trabajando con biológicos estamos trabajando con organismos vivos entonces la calidad de formulación la calidad del producto el cuidado en el transporte mantener esa cadena seria en logística es sumamente importante en esa en ese tipo de producto